Como siempre con nosotros en estos días en que nos dan ganas de regañar, pero hay también que informar. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Patricia, buenos días. Carlos, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, Patricia, Carlos, igual que ustedes, estamos pasando una revisión somera a esta lista de 487 personas. Y yo creo, Patricia, Carlos, de que el problema nace cuando se atropella el reglamento de ensayos clínicos del Perú. Y quien hace ese atropello lo hacen los investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y ayer, prácticamente, lo ha confesado el doctor Hugo García cuando conversó con Fernando Carvalho en la noche en RPP Noticias cuando dijo lo siguiente. El entorno cercano se consideraba dentro de lo razonable de proteger. Esa es la interpretación que el equipo de estudio le dio a la entrada de las vacunas para el personal. Mira, la entrada de las vacunas para el personal. La entrada de las vacunas para el personal significa que este grupo de personas decidió atropellar el reglamento de ensayos clínicos del Perú, en la que específicamente dice que no se puede administrar ningún producto que no tenga una licencia sanitaria en el Perú. Y continúa el doctor García. ¿Se ha aplicado este mismo criterio familiar en todos los casos o solo en el... En los casos que lo solicitaron. Hemos vacunado a mamás y hermanos e hijos de médicos del estudio y de otros colaboradores del estudio. Ahí está. Entonces, este grupo, Patricia Carlos, lo que decide es que este producto, que no tenía ningún tipo de licencia sanitaria en el Perú, que había sido admitido en el Perú para ser probado en un ensayo clínico para ver si funcionaba o no, a ellos tomaron la potestad de decir, sí funciona. ¿Y saben qué? Lo voy a dar a los familiares, al personal, a los investigadores, a los consultores. Se lo voy a dar porque yo creo que funciona. Sí, pero no está aprobado. Mira, ese es el papel. Yo hago aquí lo que yo quiero. Y se aprueba y lo doy. Y ahí está la lista de 487 personas. Allí está la madre del cordero, me parece, Patricia Carlos. Decidió realmente atropellar ese reglamento de la ley de ensayos clínicos del Perú. Y hay un dato no menor, doctor. Y es que cuando nosotros sabemos que todo lo que se hace con respecto a un ensayo lo tiene que aprobar el INS, ¿no es cierto? Entonces, se pidió, la Cayetano Heredia pidió un lote extra, según Ojo Público, estoy leyendo la investigación de Ojo Público, de 3.200 unidades para, según la resolución directorial aprobada el 26 de agosto del 2020, para una ampliación del estudio que estaban necesitando, ¿no es cierto? Dice, solicita modificación, ampliación del listado de productos y suministros a utilizar en el ensayo clínico. Esa es la razón por la cual Cayetano pide que entren más vacunas. Y lo que dice Ojo Público es ya, pero solo entraron vacunas, no entraron placebos. O sea, no hubo una explicación por qué solo entraba la mitad de lo que se necesitaba. Probablemente el INS no haya sabido que se trataba solo de vacunas. Pero hay un pedido de ampliación para este bloque, bloque de vacunas específicamente que entraron con fines de investigación. Eso lo hace sumamente grave, doctor. Porque, ¿se acuerda que nos preguntábamos qué cosa, cómo se le pasa esto al INS? Claro. ¿No? El INS, ellos sacan un comunicado también el día de ayer, en el cual se hacen fintas para tratar de salir del problema. Pero cuando ellos aprueban ese lote extra de 300, 200, alguien debía decir, ¿y esto por qué? ¿Para qué? Exacto. ¿Dónde están el extra de voluntarios? ¿No? Claro. ¿Dónde están los placebos, que son la contraparte? Así es. Además, si yo necesito 3.000 vacunas más, o no necesito 3.000 voluntarios más, ¿no? ¿A quién se los voy a poner si no? ¿No? Así es, Patricia. Claro. Entonces, yo creo que acá es importante entender que ninguna, si bien es cierto, uno podría decir, sí, el investigador podría haber merecido y todo. No. De acuerdo a la ley peruana, pudieron haberlo merecido, pero ninguno debió haber sido vacunado. Este grupo de Cayetano Heredia decidió unilateralmente saltearse la ley, asumir que la vacuna ya era efectiva, a pesar que la estaban probando, entonces, ¿para qué la prueban? Y dársela al personal, a sus consultores, a los familiares, a los políticos, y entonces, allí es donde está el problema. Doctor, doctor, quería preguntarle, ya como médico, ¿le sorprendió la actitud de la doctora Pilar Mazzetti? Sí, yo creo que lo que más me ha sorprendido, en realidad, es el hecho que se haya dejado aplaudir. Ay, doctor, lo mismo pensé yo. Me duele muchísimo. Y que no haya renunciado explicando la situación, que bueno, ya estabas. Con algunas frases muy desafortunadas, como que yo soy la última que me voy a vacunar. ¡Ah, Dios! Eso lo dijo cinco días antes. No, Carlos, cuando ella se deja aplaudir, allí está el problema. Pero incluso esa frase... Esa tarde, esa mañana, de obviar hablado con el presidente, dice, señor presidente, discúlpeme, yo, esto es lo que he hecho. No quiero nada, no quiero ceremonias, estoy avergonzada, me voy. Así es. Y no le hubieran hecho ceremonias, el presidente no hubiera dicho que el Congreso la estaba acechando, y por eso es que ella estaba renunciando, ella ha engañado a medio mundo, y lo que a mí más me ha dolido es que se ha dejado aplaudir. Es totalmente de acuerdo, porque su arrepentimiento posterior ya no se siente nada, no se siente sincero, pues, ¿no? Porque mientras ella sabía que había cometido un error, seguía insistiendo en hacerse pasar por una persona que no había hecho nada. Es un arrepentimiento por obligación, Patricia. Así es, por presión. Muy bien, doctor, una tristeza. Esperemos que los médicos se merezcan mejores autoridades esta vez y que la vacuna les llegue lo antes posible. Gracias por estar con nosotros. Patricia, esto que sea un salto para atrás, para dar dos saltos para adelante. Esto no debe bajarnos la moral a los peruanos, de ninguna manera, ni a los peruanos ni a las peruanas. De todas maneras, doctor. Muchísimas gracias.